Ahora se le ve como es adulto, ahí está, el quebrantahuesos, bueno, pues hemos visto el quebrantahuesos, ahí va, 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 ¿Dónde estás ahora? Volando, con el cielo al fondo, volando para la izquierda, hacia la izquierda y un poco hacia nosotros. Va bastante rápido ahora mismo. ¿Me ha cogido un agujo o me parece? No lo sé. Ya va un poco, otra vez hacia la peña. Otra de dilma aquí, pues se va a acercar. Le he visto posarse. ¡Gracias! ¡Gracias!